Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anetina de Montelongo Martínez, del bachillerato químico-biológico, y hoy les voy a presentar a Herman Conring, de la página 17. Fue un médico, historiador y politólogo germano. Nació en Norden, una ciudad situada en la costa del mar del norte, en la Baja Sajonia, hoy parte de Alemania. A Conring se le conoce por sus múltiples contribuciones a la medicina y a la ciencia política, pero también es reconocido por el primero que dio una cátedra subestadística en 1660. Aunque la materia era sobre política, Conring acuñó al término de Stadt Wieschenfeld, que se puede traducir como ciencia del estado, que posteriormente iría cambiando su nombre a la estadística.